Hola amigos y amigas, para nuestra gelatina de dulce de leche vamos a necesitar dos latas de dulce de leche y cada lata son de 13.4 onzas, una lata de leche evaporada y estas son de 12 onzas, dos vasos de leche, de la leche que ustedes gusten de su preferencia, 4 sobres de grenetina y si no tienen sobres y lo tienen por kilo o por bolsa, cada sobrecito equivale a una cucharada, así que serían 4 cucharadas y un vaso de agua fría que son 235 milímetros y fresas, esto es totalmente opcional y esto solamente es para la decoración. Y bueno amigos, para empezar, vamos a empezar a calentar nuestras leches a fuego muy muy lento, este, vamos a integrar la leche, los dos vasos de leche, la leche evaporada y ahorita voy a integrar la, el dulce de leche. Y bueno amigos, aquí ya incorpore la primera lata de leche de dulce y ahorita vamos a incorporar la segunda lata y vamos a dejarlo que se derrita muy muy bien y vamos a revolverlo. Y bueno, aquí ya incorpore las dos latas y ahora voy a estar yo meneándole hasta que la cajeta o dulce de leche se me derrita por completo. Y asegúrense de estar pendientes y estar moviéndole este, seguido, porque si no se les puede pegar y eso no lo queremos. Bueno amigas y amigos, una vez que ya esté la cajeta completamente derretida, vamos a apagar nuestra estufa y vamos a hidratar nuestra grenetina. Otra cosita, asegúrense de no dejar hervir su leche, solamente que caliente, hasta que esté bien calentita. Y la razón por la que no la dejamos hervir es porque a la hora de poner nuestra grenetina, este, la grenetina pierde, este, la consistencia de hidratar su gelatina y no se les va a cuajar. Ahora, para nuestra grenetina, van a agarrar una taza y van a vaciar su agua de 8 onzas, que sea fría, y vamos a incorporar los 4 sobres y vamos a disolver muy muy bien hasta que no nos queden grumos. Bueno, una vez ya bien disuelta la grenetina, este, la vamos a pasar al refrigerar por 5 minutos. Y bueno, ya que haya pasado nuestros 5 minutos, esta es la consistencia que vamos a obtener, va a quedar como tipo gel o tipo esponjita. Y ahora lo vamos a meter al microondas por 45 segundos. Y bueno, ya pasaron mis 45 segundos y así es como me quedó, me quedó líquida. Y ahora lo vamos a integrar con nuestras leches que tenemos en la estufa. Vamos a integrar toda nuestra grenetina y ahora vamos a revolverlo muy muy bien para que la grenetina se integre perfectamente con la leche. Bueno, ahora vamos a engrasar nuestro molde y la manera que lo vamos a hacer, vamos a untar un poquito ya sea de aceite que tengan en casa de cualquier marca, aceite de cocinar o aceite de spray. Le voy a rociar un poquito a mi servilleta, así de esta forma y ahora le voy a embarrar por todo alrededor de mi molde para engrasarlo. Y esto es para que a la hora de desmoldar mi gelatina, mi gelatina no se me pegue y caiga fácilmente a mi plato. Y bueno, ahora sí vamos a pasar nuestra leche de dulce de leche a nuestro molde. Y bueno, ya vacié yo aquí mi leche y me sobró aquí un poquito y lo que podemos hacer es terminar de derretir la cajeta y en este caso a mi ya no me cabe en mi molde. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a pasar a un vasito para no desperdiciar esta leche. Y listo, ahora lo voy a pasar a refrigerar por unas 2 a 4 horas o hasta que cuaje. Y listo, ya pasaron mis 4 horas y ahora vamos a desmoldar a ver que tal nos quedó. Y así quedó mi gelatina y ahora la voy a decorar con fresitas. Y listo amigos, así quedó mi gelatina. Espero que les haya gustado esta receta, es muy rica. Y les doy muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.